Pues estoy de vuelta hoy en nuestro programa para hacer contacto directo con nuestro país. Voy hasta Cuba para hablar con Juan Antonio Blanco, quien lleva voz autorizada en el Laboratorio de Ideas del siglo XXI. Juan Antonio, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Quizás cuando abordamos y presentamos esto del Laboratorio de Ideas Cuba siglo XXI, pues la gente diga, bueno, pues se está preparando alguna pócima, ¿será que hay algún remedio? No, nos vamos a meter en el lado más oscuro, en el lado más doloroso. Además, en el lugar más difícil que lo reconoce uno como paisano y uno como cubano. Y estamos hablando de un tema social que es la delincuencia en nuestro país y de cómo en este momento se ha agudizado y de los grandes porcentajes en los que ha crecido. Que la primera pregunta que quiero hacerle, Juan Antonio, en muchos años anteriores, cuando solamente existía la televisión y la radio, pues no existía tanta notificación exacta, no existían videos, no existían pues imágenes de cosas que sucedían aún cuando se conocía. Estoy hablando, qué sé yo, hace 30 años cuando aquella masacre que se cometía para quitar una bicicleta, que se ponía un cable en la oscuridad de la calle 31 para que la gente quedara degollada para quitarle una bicicleta que en aquel entonces no valía lo que hoy vale. Claro, me imagino yo, le pregunto, que al nacer de las redes sociales, que al todo el mundo tener un teléfono, que al hacerse público todo lo que sucede, que al ver imágenes como esta, con la que quiero arrancar esta entrevista antes de preguntarle y hacerle este cuestionamiento tan serio en nuestro programa, ya esto queda pues completamente sin poderse esconder. Esto que estamos viendo, Juan Antonio, en pantalla, ¿qué cosa es? Eso es un ciudadano que fue asaltado, golpeado para asaltarlo y que los otros pobladores vinieron a salvarlo. No estoy seguro si llegaron a capturar al menos a uno de los asaltantes y llamaron a la policía, está en el video que ellos están llamando a la policía. Lo que no aparece es si la policía finalmente se presentó al lugar y cuánto tiempo demoró en llegar al lugar, porque esa es una de las cosas que se está cuestionando. La demora de la policía en reaccionar cuando se trata de crímenes comunes y la rapidez con la que reaccionan cuando se trata de delitos políticos según el Código Penal de ellos. Juan Antonio, ¿cómo estando fuera del país tienen ustedes tanta información? Además, ¿tienen tanto control del crecimiento de los delitos que se están cometiendo? Nosotros tenemos una red en Cuba que trabaja en distintos ángulos de lo que nosotros llamamos la seguridad ciudadana. O sea, para nosotros la seguridad ciudadana no es solamente el orden público, es un concepto integral que tiene que ver con la seguridad alimentaria, la seguridad de salud y disalubridad, la seguridad en acceso a agua potable, en fin, una serie de, obviamente, energía eléctrica. Entonces, tenemos gente que nos están reportando continuamente, por ejemplo, cuántas medicinas están faltando en el famoso tarjetón, tarjetón en las farmacias en distintos puntos de la isla. Y cuando uno mezcla lo que le entra por la vía de esa red con lo que sale publicado en la prensa independiente, que se publican bastantes cosas en la prensa independiente, con lo que incluso sale ocasionalmente en la propia prensa oficial y coteja las distintas estadísticas, entonces puede tener una aproximación bastante justa a cuál es la realidad del país. Ahora, por ejemplo, Cuba Data, que se dedica precisamente a hacer encuestas, estadísticas, etcétera, hizo recientemente una encuesta en la que dio como resultado que el 61% de las personas encuestadas habían sido víctimas de algún tipo de violencia o de actos delictivos. Pero solamente el 14.6%, según esa encuesta, se había tomado el trabajo de denunciarlo a la policía porque consideraban que no iban a tener ningún resultado. Por lo tanto, las cifras que estamos dando pueden ser mucho menores que la realidad del país. Con usted, quiero compartir con usted y quiero compartir con nuestro público también estas imágenes que llegan de Arroyo Naranjo. Esto, cuénteme, es de Cubanet, pero cuénteme usted qué es lo que está sucediendo aquí. Lo mismo que en el otro caso, o sea, los ciudadanos se están organizando por cuenta propia, en cierta forma, para poner coto a todos estos maleantes que están entrando en sus barrios y que están sembrando la violencia y el robo, en fin, toda la depredación que viene acompañada con esa delincuencia. Entonces, capturan a las personas que hacen muchas veces, capturan a las personas que han cometido los delitos y reportan a la policía para que vengan a buscarlos. Ahí posiblemente vas a ver una imagen, si no estoy equivocado, de una persona que fue enlazada como si fuera una red en un rodeo, que lo capturaron y le dijeron, no, tú te quedas con nosotros y de aquí sales con la policía. En estos casos, hay de todo. O sea, primero, la primera reacción de la población, muy lógica, sobre todo cuando el asaltante ha ejercido la violencia contra un anciano, contra un niño, contra una mujer, la primera reacción de los pobladores es también violenta. O sea, de golpear a la persona en el proceso de captura y demás. Pero muchas veces, la verdad es que muestran bastante contención si uno tiene presente la zozobra que estos personajes siembran en la población. Juan Antonio, el dilema tenemos claro que no se va a resolver mientras no haya, primero, un Estado de Derecho, segundo, una posibilidad económica donde la gente pueda, pues, tener solvencia económica y, por supuesto, eso no lo va a aportar una dictadura como la que está imperando en nuestro país. Pero realmente, la costumbre a lo que ha llevado esta doctrina por tantos años es a meternos un ladrón a todos dentro. Vamos a reconocer eso o a casi todos dentro porque realmente el que trabaja sabe que con lo que trabaja no se mantiene, sí, con lo que gana no se mantiene y desde allí comienza a robar. Y no lo digo por los que estén ahora, lo digo por mi familia que para tener una truza a mis hermanos pues mi madre tenía que robarse un poco del láster con el que confeccionaba la ropa en el taller experimental de la moda y desde ahí eso ha venido en una decadencia tal que la gente dice ¿para qué estudiar? ¿Para qué? sacrificarme si puedo robar y se ha convertido realmente en un lugar o en un callejón sin salida que nada más tiene un solo culpable y que nada más tiene un solo acusado en el banquillo que es el Estado y que es el gobierno el cual lleva ese país. Se vislumbra Esas son precisamente que han hecho las conclusiones del informe. O sea, el informe dice varias cosas. Dice que hay tres procesos que se conjugan para generar este cuadro. Una es la total desinversión social en necesidades básicas de la población. O sea, no se asegura los alimentos, no se asegura la energía, no se asegura el agua potable. En fin, te sitúan en un estado de existencial extremo. y hay otro factor que es que desde el principio de la revolución se convirtió en algo normal el robo, incluso el robo en gran escala del Estado. Coincido plenamente con usted y le agradezco mucho, Juan Antonio, el momento y además ojalá que podamos mantener esta comunicación mucho más adelante. Muchas bendiciones y ojalá que algún día nos toque compartir en alguna transmisión para hablar de futuro, para hablar de mejora, para hablar de paz y para hablar de un pueblo que reconquistó su propio país. Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, maestro. Vamos al deporte.